Música Mejorar las vías rurales y urbanas del municipio de Ulloa, fortalecer el tejido social y la conectividad del valle con el Quindío, son algunos de los proyectos que buscan articular la gobernación del valle y la alcaldía municipal. Como todos los municipios desde esta categoría tenemos muchas falencias, entonces nosotros le apuntamos directamente al tema de infraestructura, vamos a conectar el valle con el Quindío, una parte que falta, también la casa del emprendimiento que fue una de nuestras apuestas en campaña, entonces también el apoyo directo a la población vulnerable como el adulto mayor en el hogar de la abuela. Luego de reunirse con la gobernadora Dilian Francisca Toro en un espacio de escucha y diálogo en el norte del departamento, el alcalde Miguel Mateus le expresó su deseo de recuperar el espacio público con andenes y gestionar con el apoyo a la gobernación una placa huella entre Ulloa y Finlandia Quindío. Debemos articular ahora que vamos a empezar la elaboración del plan de desarrollo, es tener en cuenta el plan de desarrollo a nivel nacional y el plan de desarrollo a nivel departamental, porque si estamos desenfocados de estos dos no podemos hacer un buen trabajo direccionado hacia lo que queremos. El trabajo articulado entre los entes locales y departamentales fue destacado por las autoridades municipales. Gracias. 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 Gracias.